De que te quejas mi pana, de que te quejas mi pana Nadie tiene la culpa de lo que te pasa a ti Te mandaron pa' un hospital y saliste como un corozo Pero al cabo de una semana, ahí te volviste a bontar en el potro Ese caballo no está en la que va, ahí solo deja pena y pesar Ay, apéate y verás, ay, cómo gozarás Y bailarás, guanco, ay, con coro millar Apéate del caballo y rehabilitate Oye, negro, mira, negro, apéate Apéate del caballo y rehabilitate Oye, negrito, no seas tan sonco, toro, toro Oye, desmóntate del potro Apéate del caballo y rehabilitate Oye, que si te encuentras con muchos problemas Ay, no te metas pejuco por las venas Apéate del caballo y rehabilitate Oye, porque si el caballo te patea Hay siete pies bajo la tierra te van a enterrar Apéate del caballo y rehabilitate Oye, trata tú de echar pa'lante Trata tú de echar pa'lante de otra manera Apéate del caballo y rehabilitate Oye, pero, negrito, coge mis consejos Porque te habla la voz de la experiencia Apéate del caballo y rehabilitate Ay, pero, negrito Apéate del caballo y rehabilitate A pequeñito, coge mis consejos Y rehabilitate Apeate del caballo y rehabilitate Oye, pero que te mandaron pa' un hospital Y saliste, saliste tú, ay, como un corozo Apeate del caballo y rehabilitate Pero, pero que al cabo de una semana Ay, te volviste a montar en el procló Apeate del caballo y rehabilitate Dime, negro, ¿por qué tú eres tan soco, tonoco? Ay, dime, ¿por qué tú eres tan soco, troco? Apeate del caballo y rehabilitate Ay, pero que negrito coge mis consejos pa' que llegues a viejo Y tú verás que chévere baila mi huevaco Apeate del caballo y rehabilitate Apeate, apeate Apeate, apeate 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 Ay, querido hermano Mira que la vida es una tóngola de decisiones Y si tú quieres, si tú quieres llegar a hacer algo Ay, pero que tienes que echar pa'lante Oye, recuérdate que antes de llegar a la cima Oye, antes de llegar a la cima Hay percances Ay, pero negrito, si te encuentras solo que te hayan obviado Oye, negrito, no te metas mejor por la pena Mírame que le mano a tus problemas de otra manera Ay, porque mi consejo es pa' que llegue el sabio Oye, negrito, que recuerda que siete caballos te patea Oye, siete pies bajo la tierra te van a enterar Oye, pero que monte con mi rumba guarda Y verás que todos tus problemas por un momento vas a olvidar Oye, te juro que te hablo la voz de la experiencia Toma esa melodía Negrito, negrito, oye, negrito Oye, negrito, que consejo pa' que llegue el sabio Negrito, óyelo, óyelo, oye, oye, hay que óyelo Rehabilitate Ay, rehabilitate Negrito, rehabilitate Y de tu vida trata de hacer una cosa mejor Trata tú de echar pa'lante Rehabilitate Trata tú de echar pa'lante Rehabilitate 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 Rehabilitate